Y pudiéramos hablar de muchas cosas en el amanecer, pero fundamentalmente lo que acaba de ocurrir en Colombia, que no es sorpresa, no es sorpresa, todos los estudios de opinión indicaban que la lucha iniciada hace X cantidad de años por el guerrillero, ahora ex guerrillero Gustavo Petro, empieza a dar su fruto. Y yo veo el resultado de Colombia e insisto, nadie, los pueblos no tienen, pierden la memoria, los pueblos son de memoria corta y además no escarmientan por cabeza ajena. Le hemos hablado muchas veces de lo que ha ocurrido en Venezuela y observamos el discurso de Gustavo Petro y es similar, guardando las distancias por supuesto, al discurso del destructor de Venezuela Hugo Chávez y a otros que critican al fascismo, pero lo practican, critican al nazismo, pero lo practican. Caso Putin, caso Maduro, etcétera, Daniel Ortega, entonces pareciera ser que todo indica que en Colombia va a haber un cambio, no solamente de gobierno, Colombia está yendo hacia un desfiladero. Al principio todo se ve bonito, los primeros años de gobierno de Chávez en Venezuela eran muy bonitos, un discurso que llegaba, yo nunca voté por Chávez, pero tengo que decir, yo apoyé a Sala Roma y el discurso al principio, bueno mira y está haciendo esto y está haciendo que yo, pero desde el principio él dijo, Chávez mostró un gran resentimiento, un gran odio hacia quienes en su situación no le permitieron ejercer el poder, un comunista disfrazado decía que no era comunista, pero sí lo era, decía que no era estalinista, pero lo era, o sea, él decía todo lo que no era, pero al mismo tiempo cuando decía que no lo era, lo era, lo mostraba. En el caso Chávez no era un hombre culto, era un hombre informado, él decía que leía tres libros al día, eso es mentira, parte de la cháchara esta para enaltecer los aduladores a Hugo Chávez. Después, bueno, imagínense, caímos en manos de Nicolás Maduro, Nicolás Maduro empezando que en Venezuela se vivió una vez dudas acerca de la nacionalidad de un presidente, pero en este caso había como que una certeza de que el tipo no era venezolano, ya eso, ese realmente no era el problema, sino que la naturaleza de su carácter, su formación, yo siempre he dicho que Maduro no es un hombre bruto, que no es un hombre culto es otra cosa, pero en el caso de Gustavo Petro tenemos un personaje novelesco, es ese poeta romántico comunista, viene de la guerrilla, formado, un hombre formado, Gustavo Petro es un hombre formado, como buen colombiano, porque los colombianos son muy buenos argumentando, y yo siempre pongo ejemplo los abogados colombianos y los políticos colombianos, pero Gustavo Petro tanto insistió hasta que pudo, ha logrado su primer objetivo, teóricamente hablando, ahora vamos a ver hasta dónde llega, fíjense, yo no voy a decir que el pueblo se equivocó, porque el pueblo votó, el pueblo al fin y al cabo vota por dos elementos, lo que ve y lo que le venden, y lamentablemente tengo que decirlo así, siempre dijimos que el señor Duque, que Álvaro Uribe se equivocó en su pupilo, Gustavo Duque no representa, realmente no es una fuerza, no tiene esa fuerza política de Álvaro Uribe, Gustavo Duque es un hombre prácticamente inocuo, quejándose todo el tiempo de la guerrilla, y la gente se pregunta, pero bueno, si a ti te hacen un atentado, cómo reaccionas así, y la izquierda sabía hacia dónde apuntar y qué hacer, y llegó lo que muchos temíamos, y que los números nos indican, en Colombia hay una gran desigualdad social, eso es verdad, el problema es que le presentan una solución irreal, con el señor Petro, algo similar a lo que ocurrió en Venezuela, en Venezuela, la Venezuela prechave, también era una Venezuela con muchos problemas, lo que no entendemos los pueblos, es que a veces la solución es peor que el remedio, y que tenemos que aprender de otros pueblos, pero por el ejemplo, por eso yo he dicho que en Venezuela el primer problema no es estructural, es mental, y en Colombia, lamentablemente, son muchos años de desigualdades, de privilegios, y los gobiernos democráticos que han llegado en los últimos años, no se esforzaron en eso, y el hombre aprovechó, el hombre aprovechó ese hueco y se metió, y se sigue metiendo, ahora hay que ver la capacidad de unidad que tiene la oposición colombiana, vamos a decir, o el bloque colombiano que está contra Petro, para entender que lo peor que le puede pasar a Colombia, es seguir el ejemplo de Venezuela, a mí me gusta mucho Colombia, y más la colombiana, y las veces que he estado allá, a veces discuto mucho con los taxistas, porque se quejan con razón, pero yo les digo, la solución, el problema, es que un país cambia en la medida que cambia su gente, el modelo, y lamentablemente Colombia, ciertamente, tiene un modelo neocolonialista, en el sentido de que siguen habiendo unas clases muy privilegiadas, y otras muy desfavorecidas, el problema es que con el sistema que vende Petro, eso no va a cambiar, sencillamente, va a haber una sustitución, quítate tú, papóneme yo, lo vemos en Venezuela, lo vimos en Nicaragua, lo hemos visto en los regímenes similares, y llegó el momento, bueno, y ayer, el resultado electoral indica, el pacto histórico ha avanzado, vienen las presidenciales, y ahora se requiere de mayor unidad, porque el enemigo es mortal, Colombia va a entrar en una nueva era, pero va a entrar en lo que llamamos nosotros en Venezuela, una montaña rusa, hacia abajo, el bloque al que está suscrito el señor Gustavo Petro, es un bloque que está muy claro, Gustavo Petro es un hombre peligroso, ¿saben por qué es un hombre peligroso? Porque es un hombre muy inteligente, muy culto, no es ningún gafo, no es ningún estúpido, es un encantador de serpiente, Gustavo Petro es un hombre capaz de vender neveras en Alaska, y que además de eso, fíjense, ha tenido la fortaleza de levantarse, ¿no? De levantarse, y yo tengo que confesar esto, quiere Dios que yo esté equivocado, y que no sea así, pero bueno, para mí es un día de reflexión en Colombia, de las fuerzas políticas en Colombia, no solamente llama la atención el triunfo de Petro, sino la derrota del centro democrático, y era de esperarse, era de esperarse, porque definitivamente Gustavo Duque no es el hombre para enfrentar este mozo. A veces en la historia uno juega travesuras, por ejemplo, Hugo Chávez debió enfrentarse a un Carlos Andrés Pérez en sus buenos tiempos, a un Rafael Caldera en sus buenos tiempos, Rómulo ni decir. Entonces, lamentablemente, esta clase de liderazgo a veces escoge los momentos con los peores oponentes, con los más débiles, los más escasos, y esa ventaja la tuvo Chávez, y ahora la tiene Gustavo Petro. Ojalá eso no sea así, y surja una gran reflexión en Colombia. De paso, ¿no? Algunos creen, no, mira, porque la Fuerza Armada colombiana, tira, la Fuerza Armada colombiana también tiene un resentimiento interior, y lo van a ver, lo van a ver. No lo dicen, pero lo van a ver. Entonces, es un día de reflexión profunda. ¡Gracias!